Eres a la masa de vida, eres el sueño de mi soledad, un letrado de sol, un eclipse del mar, mira, ay, 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 amor, yo soy esa realidad, tú eres, un universo de alma, mi amor, yo soy esa realidad, tú eres, un universo de alma, ay, 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 Eres a la masa de vida, eres, un universo de alma, ay, 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 Y por eso eres tú Ay, 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 amor Es la cosa que me da la boca Desde el sueño de mi solitario Me pareció un eclipse de panoría Ay, 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 amor Dios es la que al llegar tú eres tú Una vida sobre el agua Y te da la boca Desde el sueño de mi solitario Y eres tú Ay, 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 amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!